Hola a todos, hoy voy a jugar un juego que se llama Geometry Dash y voy a jugar este nivel que se llama X-Guard Como podrán ver ya lo he jugado anteriormente así que vamos a ver si me lo puedo pasar a la primera A ver Como podrán ver es uno fácil así que espero pasármelo a la primera Me cago entonces los niveles están... No salta, es que esto no salta O sea ya no puedo pasar de ahí, no puedo pasar del 8% o sea es en serio A ver ya ahora sí, tengo que presionarle bastante a lo que sea Porque aquí va una parte que va rápida puede ser Me gusta ir así de... Así muy... ¿Cómo se dirán? Ir muy derecho más o menos, ok? Cuando estoy así en la nave En la nave Ok Esto es como prácticamente estéreo, mágine, solamente que está mucho más colorido y mucho mejor en mi opinión No hay coins en este nivel así que por eso es que me voy para todo bien Creo que ya pasé de la parte en la que había muerto Así que vamos a ver si ya me lo puedo pasar ¡No! ¿Por qué hice eso? Continuamos Pásate ya, por favor No es que sea este nivel difícil, yo sé, a lo mejor me van a decir que este nivel está muy fácil Y que yo soy el que no sé jugar Y sí, yo sé, no sé jugar muy bien Estoy muriendo como estúpido Estoy muriendo de las maneras más estúpidas Así es, me notan un poco enfadado porque estoy enfadado porque no puedo pasar este nivel Que se supone que está muy fácil O sea, es igual que Estereo Magnes, prácticamente Es Estereo Magnes Digamos que es Estereo Magnes Estoy... bien Vamos a ver Bien Miren, se está lagueando Es que cuando juegas en un dispositivo móvil se laguea Sobre todo cuando tiene menos objetos Ok, esta vez no voy a ir para arriba porque ahí me viste más estúpido Ok, no, no, no Ok ¡Wow, wow, wow! Bien Supongo que estoy a seguir al final Bien Vaya por fin Dios de mi vida Bueno, me llevó nueve intentos, nada mal Bueno No voy a presumir nada porque les tengo que ser sinceros Yo no soy bueno en este juego Así que simplemente vamos a aplicarle aquí No me deja darle like o dislike Le iba a dar like Solo vamos a quitar este nivel y no hay que hablar más de esto Ahora vamos a ir por esto XB Sí, así Así que Realmente vamos a esperar Les digo, se lo veo No tengo que ser en el tigre No he practicado este nivel No he practicado este nivel Vamos a ver si me lo puedo pasar sin practicar Ok, morí con esto Pero ¿Por qué? ¿Por qué no va a la ruta? ¿Por qué no va a la ruta? ¿Qué? ¿Qué? Mira Mira No sé No es justo Umh No en dafür Wey, esto me está No es una trina Me está Me está No me está No es una trina ok al final lo he pasado de modo práctica porque si no no iba a saber como iba a ser el final y cómo iba a agarrar la joven así que vamos a ver qué pasa el primer intento ningún corte en esto esto ya lo habíamos visto antes así que me cago entonces, vamos a ver es que hablé, ¿por qué hablo? la canción es algo curada supongo, muy tranquilo por lo menos precisar de la música eso entonces, vamos a ver está ahora vamos a ver el proyecto ha podido bien aparte es algo concluido a veces porque se mueven los pisos se mueven y tenemos un juego grabamos la moneda conseguimos cuatro estrellas y 72 más bien 125 menos de su gran like y ya vamos a ver nada amigos regresar este vídeo tal vez pueda pasar este en otro vídeo este nivel color ok ni quieren así que nada más que decir sus tiras a mi canal si la primera es que es mi vídeo mis vídeos y si te gustó dale like y bueno pues nada nos vemos la próxima bye